¿Cómo que pasó ahora? Yo estaba en el parquecito, tú sabes, por el mercado Yo estaba con ella Y ella, yo le fui a comprar un helado Y cuando fui a comprarle el helado Le encontré con otro Yo te dije a ti que esa llamajita no era para ti Yo no te lo dije a ti, que soy yo la que soy para ti Yo no te lo dije Sí, sé cuántas veces porque yo te lo dije Porque ella me gustó, porque ella me gustó Y porque ella tenía un saludo de comer Y ella, yo le fui a comprar un helado Y ella estaba con él Con él, estaba ahí Pero tú llegaste gritando a la casa Cuéntanos qué hubo que pasó No, yo le voy a contar a ella aparte Pero ven, ven, bájate ¿Cómo que pasó ahora? Que yo estaba en el parquecito, tú sabes, por el mercado Sí Yo estaba con ella Y ella, yo le fui a comprar un helado Y cuando fui a comprarle el helado Le encontré con otro Yo te dije a ti que esa llamajita no era para ti Yo no te lo dije a ti Que soy yo la que soy para ti Yo no te lo dije Sí Sé cuántas veces porque yo te lo dije a ti Está bien, ok Pero te lo voy a pedir de rodillo Señor, el amor de mi vida Mi vida es mi familia contigo Te amo Gracias a ti porque dejaste a ese tipo Pero yo lo sigo queriendo todavía Vámonos entonces Yo lo sigo queriendo todavía Tranquila, pues yo tengo ayuda a olvidarlo Está bien Vamos a sentarlo aquí Vamos ¿Quieres que te compre un helado? Compralo Oye, y entonces ¿Cómo tú estás? Bien Y entonces Vamos a comprar el helado Vamos Te quiero mucho Y yo a ti mi vida Tú sabes que yo siempre te amo Y siempre he luchado para que nuestra relación se ve ¿Sabes que sí? Y ahora para antes que ser a mi esposa Y defender mi familia contigo Yo siempre te llevo mi corazón Del primer día que yo te ve Tú sabes que sí Mira como te dejo la otra Yo nunca me voy a hacer esto Dale una paleta Que yo la pago Vamos acá Gracias ¿Puedo metela? Mi amor Todo es tan bonita Yo te quiero Gracias Oye Tú me gustas mucho, demasiado Me encanta Y ya Tú también me gustas mucho Yo te quiero más Yo más Ay, qué Que vengas López Tiene una paleta Tiene una paleta Gan Division No me gustan Te espero en mí Me gustan más No me gustas ¡Ven! 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 ¡Vete, deja! ¡Espérate! ¡Oye! Dejala tranquila, ven... Esta idiota. No, 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 porque así nos dejamos de una vez. No, tranquilo. No, está bien, que yo te he quillado. No, 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 está bien. Se cree que está furgosa, mi querida. Ay, 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 tiene que pasar mucho a su tía para que se acabe este ciclón. No, 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 no. y la púrgate y la púrgate oye ahora este es un pedazo de video lo que ya está diciendo tu lo que esta celoso porque yo me la conseguiste la quité con palomo y Graciela tenía otra ah? Graciela tenía otra que te voy a comprar la linda que la voy a comprar ay 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 no lo comparas con este paluelo no lo comparas con este palo ahhh que aun puede estar a la vez que no puede estar a la vez si como no dale dale no vas a hablar que es lo que tu estas hablando ay miota haz lo que tu quieras haz lo que tu quieras haz lo tu y yo ven 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 te la estamos a comer suéltalo suéltalo ay 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 este palillo este palillo esta pala esta pala esta pala alas que es lo que estas hablando una pala es lo que estas diciendo es lo que estas diciendo es lo que estas diciendo salacra vieja y los va hermanos no, no!!!! no, no importa eso a nosotros están diciendo asi Pues malo, el uh viejo Y tu eres nerviosa Si, tu sabes que soy Te pareció un grillo Ya lo sabes El grillo lo comiste tu mi amor Aye 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 Una mujer que yo ni estaba enamorada de ella y a poco me cayó hasta el lado Que quiera hacer Toda que tú Tu tienes que saber que tu eres un poco hombre y esa basura se hundó contigo sin saber que tu eres una basura tambien Si tu eres una basura entonces por que tu estabas conmigo si yo soy una basura Por que tu estabas detrás de mi si yo era una basura Fuera que tu estabas detrás de mi mi amor Fuera que tu estabas detrás de mi Dios de ahora Ay dios mio Ay maldito brillo Pero tequila solo para mi de tu mi amor Espérame este brillo para brillar un pan de caldero Ven Para que una galleta que brinque para arriba Ay diota Por este vasito que a ti le voy a dar uno Aquí lo importante fue que yo me quede con él Explíqueme esta discusión Oye tu esta basura ahora que vienen para acá Y por que tu estas discutiendo con ella Es una latria de Ay dios Te paro de lo que quiero Vamos a ver su discusión Y que tu haces con eso Por que ella estaba con ella Si pero terminaron Y por que Por que terminaron junto Por que ella vino y lo dejó por ahí Por esa troquita Por esa disparate que está allá Si Y tu Te metiste con ella Para que hagas lo mismo Claro que si no me te comprendo O sea que tu a mi no me amas Eso es lo que tu amor yo te amo Ay Como que tu le amas Y pues Y tu no tienes ni un mes y pico conociéndose El amor no de la noche a la mañana Y yo te lo dije a ti Ese tipo no te enamoró de ti Es una muchacha Yo le doy la vida por ella Por ella Y se lo prometí Y te lo voy a prometer adelante de ella Te juro Tienes tu con mi familia contigo Ay mira lo que le está haciendo a ella Y tu sigue enamorada de él Si Yo te dije Pero dime Dime Tú no terminaste con él Pero ahí mi madre Ahora tu sigue interesada por él Y te metiste con ese muchacho Pero tu sabes Que tu sabes de que Que tu sabes de que Que tu sabes de que Por eso te pasa Porque te enamoraste de un día para otro De una tripa A ti nadie te enamoraste de un día para otro Porque ella me gustó Porque ella me gustó Y porque ella tenía gustas Tu vas a comer Y ella Cuando yo le fui a comprar un helado Y ella estaba con él Con él Con él Y por eso Tu tuviste que bajar a buscar a ella Tu vas a buscarla Porque no podías Pero hay que ir con el mismo 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 Que se lo que sea Ustedes Los que se han hecho Eros toditos Porque ustedes Dando pena Uno con otro Dando pena Uno con otro Aquí Te prometo Que tendré mi familia contigo Y que amaré mucho Y cuando sea No grande La que sea Bien terminado Me voy par nero ¡Gracias!